Hoy celebramos una fiesta preciosa, es la presentación de María en el templo. Los papás de María también cumplían con los deberes religiosos. ¿Por qué lo sabemos? Porque María lo hacía, y ella no lo aprendió simplemente por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por sus papás, unos papás que le dieron testimonio, que le enseñaron la fe. Si tú tienes hijos, si tienes nietos o sobrinos, les transmites la fe. Tenemos que ser esos apóstoles que transmitan la fe, con esa fe viva, que se hace también cumplimiento con ciertos deberes que hay que cumplir, pero que se hace vida en el día a día, dando testimonio de que Dios es el centro de nuestras vidas. Hazlo, te aseguro que te están esperando. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.